Muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Muchísimas gracias a todos por conectarse. ¿Cómo van con su confinamiento? Espero que lo estén tomando muy tranquilo. Ya escucho, ya me ha tocado leer muchos comentarios de desesperación. Tranquilos. Ya saben que pueden hacer muchas actividades desde casa y es bien importante cuidar la salud mental, la salud emocional, estar leyendo, hacer cosas diferentes. Vaya, hay muchos cursos en línea que pueden tomar de manera gratuita y pues seguramente los que son papás ahí tienen a sus retoñitos tomando clases en línea. Entonces, bueno, esto es un momento y es una oportunidad para cuidarnos y también es una oportunidad para hacer un poco de introspección y el otro día escuchaba Marta de Baile que hace una analogía muy padre donde nos pone a pensar qué tipo de personas éramos antes de entrar a la pandemia, cómo somos ahora y si nos gusta esta versión de personas en las que nos hemos convertido y cómo nos gustaría ser terminando y saliendo a lo que será esta nueva realidad. Entonces, creo que es un tiempo de desafíos para todos, de muchos cambios y los cambios siempre son buenos, siempre y cuando uno los tome de la mejor forma. Entonces, yo espero que estén bien. Cualquier cosa aquí estamos en contacto. Muchas gracias por estar conectados. El día de hoy tengo a un invitado de lujo, un mexiquense de primera y además el alcalde, uno de los alcaldes mejor evaluados no sólo en su estado, o sea, en el Estado de México, sino a nivel nacional. Bienvenido, Enrique Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, alcalde de Whisky Local. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que es un orgullo estar aquí contigo y también decirle a la gente de todo lo que decías también que hagan ejercicio en su casa. Es muy importante, no sólo la salud mental, que en estos días de estar en casa, porque a ver, hay que decirlo y hay que dejarlo muy en claro. La pandemia no está domada y la curva no está aplanada. ¿Qué quiere decir? Que vienen los peores días de la pandemia. Hoy en los números que tenemos es el día de más contagios. Entonces, obviamente, con todo lo que tú decías de todos los cursos y todo este tema, también es muy importante que la gente haga ejercicio en su casa. Que todos los días hagan una rutina de lo que puedan hacer, porque es muy importante para el cuerpo, para la mente, que puedan estarse ejercitando en su casa y que lo hagan también en familia. Hay muchas rutinas que los pueden hacer en familia. Hasta pueden hacer TikToks en familia, que ahora ya es la moda. Así es, que ahora ya es la moda. Pueden hacer ejercicio haciendo TikToks y la verdad de que estén en familia, ¿no? La verdad es una etapa que nos tocó vivir a todos nosotros como generación, tanto de adultos mayores a niños, pues es algo que nos tocó vivir. Eso es histórico. Es algo que el universo nos puso a prueba y tenemos que salir adelante. México es un gran país y siempre ha sido un país fuerte. Siempre hemos visto una fortaleza en tiempos de crisis y en esta vamos a salir adelante, porque así es nuestro México, querido. Así es. De hecho, hablando justo de este tema de la pandemia, pues bueno, de acuerdo a diversas casas encuestadoras, pues te colocan como el alcalde número uno en el Estado de México en el manejo de la contingencia. Y en segundo lugar, como a nivel nacional, de acuerdo, vaya como la redundancia a diversas encuestadoras como Massif, Coller y Cow. Dime cómo le has hecho para lograr tú y tu equipo, sobre todo que la gente confíe en ustedes y adopten las medidas de confinamiento adecuadas. Porque hemos visto que en muchos estados se la toman a la ligera, incluso en el Estado de México. Digo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, disculpa. Y que además, vaya, está esta constante duda o poca credibilidad en los datos que nos dan el gobierno. En cambio, en tu gobierno confían mucho y estamos, bueno, nos divide una colonia. Así es, doctor. Fíjate que yo siempre hablo con la verdad. Hablando con la verdad, la ciudadanía siempre confía en ti. En Huizquilucan arrancamos como el municipio con más casos positivos. Y esto es porque tenemos al hospital privado más grande del Estado de México. Y hoy ya somos el número 16. Logramos controlar la pandemia. En Huizquilucan sí la logramos controlar. Pero, ¿por qué fue? Porque la ciudadanía entendió bien las indicaciones que todos los días subimos. Huizquilucan entendió que se tenía que quedar en casa y así es. Fue un trabajo de la ciudadanía con el gobierno. Yo por eso le quiero agradecer a todos los huizquiluquenses todo el trabajo en conjunto, porque sí es una emergencia muy fuerte. El nivel de contagios que hay en ciertos municipios es muy fuerte. Y en Huizquilucan lo logramos parar. Y los ciudadanos, la verdad es que confían, confían en mí, como tú lo dices. Ya han tenido diferentes encuestas, mediciones, en donde nos ponen como número dos a nivel nacional y uno en el Estado de México. Y esto es porque todos los días, a todas horas, 24 horas hemos estado ahí. Fuimos como municipio el primero que nos certificamos ante la OMS. Fuimos el primer gobierno que mandamos a toda la gente que trabaja en el ayuntamiento a su casa. Ya tenemos dos meses que los mandamos. Fuimos los primeros que empezamos a subir información, información, información. Es por eso que Huizquilucan entendió lo que estaba pasando. Y es como pudimos lograrlo. Al día de hoy, te repito, estamos en el número 16. Y Huizquilucan está muy tranquilo, hay que decirlo. La verdad es que la ciudadanía ha reaccionado bien. Y de verdad, como presidente municipal, estoy muy agradecido con toda la ciudadanía. Y las personas que viven del comercio informal, ¿cómo le hicieron para controlar esto? Y al mismo tiempo, pues bueno, vaya, es gente que vive al día, al día. Gracias. Fíjate que hemos entregado más de 130 mil apoyos de gobierno. Esto es muy importante. Todas las semanas hemos estado entregando y vamos a seguir entregando. Porque yo creo que en la Ciudad de México y en el Estado de México, yo creo que no vamos a poder regresar antes del 15 de junio. Hemos estado apoyando a toda la ciudadanía. Al principio fue muy complicado que la gente entendiera lo que estaba pasando en los comercios, sobre todo. De que no podían cerrar, pues obviamente la gente va día a día. Pero pues obviamente entendieron lo que estaba pasando y mucha gente cooperó. Pero otros, pues tuvimos que ir a platicar con ellos para que cerraran sus locales. Pero entendieron al final de cuentas. ¿Los multaban o algo así? No, 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 no. Siempre, siempre por la vía del diálogo. No hubo ninguna multa, ni voy a multar. Pero siempre fue por la vía del diálogo. ¿Cómo es que el Estado de Huixquilucan, a diferencia de otros municipios del Estado de México, y que incluso me atrevo a decir otros estados, ha manejado responsablemente su recurso público ante la pandemia? No solo ante la pandemia. Fíjate que somos el único municipio que ha podido declarar en el Estado de México que los sueldos de toda la gente que trabaja en el municipio están garantizados. Que no vamos a correr a ningún municipio y que todos los aguinaldos los tenemos garantizados. La obra pública también, ya lo declaré hace dos días, que toda la obra pública sigue. Y esto es por un manejo responsable del dinero de los huixquiluquenses. Hicimos una ingeniería financiera que tenemos más de un mes y medio trabajando en cada uno de los rubros. Logramos quitar lo menos necesario, vamos a decirlo, y es por eso que pudimos llegar a poder tener estas conclusiones. Vamos a bajar alrededor de 400 millones de pesos entre recursos federales y propios, pero está completamente garantizado seguridad pública, servicios públicos, obras, sueldos, y es por un manejo responsable del dinero de Huixquilucan. Y esto ha sido ya desde hace cinco años. Claro, porque cabe recalcar a todos nuestros televidentes que Enrique, pues, fue reelecto. Ya fue reelecto por segunda ocasión como alcalde. Entonces, bueno, eso habla de que, pues, está dando resultados. Ahora, quiero dar un dato en eso. La primera elección, que fue en el 2015, gané por la diferencia de 380 votos. Fue una elección muy cerrada, fue una elección muy competida, en donde el PRI gobernaba el municipio, el estado y la federación. Y obviamente, pues, le metieron con todo para ganar Huixquilucan y ganamos por 380 votos. Y en el 2018 ganamos por 42 mil votos de diferencia. O sea, de 380 votos nos fuimos a 42 mil votos de diferencia. Esto es porque la ciudadanía vio el trabajo, vio el cambio, vio que hoy Huixquilucan ya es un referente a nivel nacional y es por eso que nos volvieron a dar el voto de confianza. Y estoy muy contento porque en las últimas mediciones también, en una intención de voto, traigo la misma intención de voto. ¿Qué quiere decir? Que si yo volvería, que ya no puedo, si yo volvería a reelegirme, ganaría con el mismo porcentaje. Quiere decir que la ciudadanía me califica muy bien y acepta muy bien todo lo que hacemos en el gobierno del municipio. Y de hecho, uno de esos temas o de estas palomitas que se te han puesto y que todo el mundo hemos reconocido, es el tema de la seguridad en Huixquilucan. Así es. Platícanos, porque como te decía, es una colonia de distancia entre Huixquilucan prácticamente y la Ciudad de México y sí se nota por completo. Sí, fíjate que desde el primer momento que asumí el gobierno tenía claro el tema de la seguridad. Es un tema que me gusta. Es un tema que personalmente yo lo llevo desde el primer día de gobierno, del primer minuto de gobierno. Yo lo llevo obviamente con mi comisario, que también te quiero dar un dato. En los cinco años de gobierno es el mismo comisario, porque ha hecho una labor impresionante. Y obviamente Huixquilucan es un municipio seguro, su gente se siente segura. Muchos me dicen, cuando ya llego a Huixquilucan, bajo mi ventana. Y esto es porque todos los días, a todas horas, estamos sobre el tema de seguridad. Tengo un chat con todos los comandantes. Tenemos más de 150 chats en mi celular con todos los ciudadanos desde calles, desde colonias, en donde son muchos ojos los que tenemos. Hemos invertido mucho en la seguridad. Tenemos patrullas, último modelo. Tenemos armamento nuevo. Cuando llegamos, casi la mitad eran revolvers. Imagínate, eran pistolas de hace mucho tiempo. Hoy tenemos puro armamento nuevo, armas largas nuevas. Y también hemos invertido mucho en el tema de inteligencia. En Huixquilucan es un municipio en donde su presidente municipal, créeme que tengo bastante la mano dura con el tema de seguridad. Porque a mí me preocupa la seguridad de mi gente. Y es por eso que hoy Huixquilucan es un municipio seguro. Desde que asumí el gobierno, hemos bajado el 50% la incidencia desde 2015. Cuando la media nacional ha subido el doble. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el 2015 hubiera mantenido los mismos números, ya hubiera sido un gran logro. Hemos bajado el 50% en promedio de todos los delitos. La media nacional ha subido y de 2015 a 2020 ha llegado mucha gente a vivir al municipio de Huixquilucan. Esto quiere decir que bajando el 50% es un gran logro. Huixquilucan es un municipio seguro y Huixquilucan seguirá siendo un municipio seguro. Ahora estamos viviendo 2019 el año más sangriento de la historia de nuestro país. Y desafortunadamente, pues bueno, coincide con el tema de la pandemia, que como estamos viendo, pues bueno, que ocasiona si la gente deja de tener trabajo y de producir, pues bueno, sube la tasa de delitos y lamentablemente robos en casa habitación. ¿Qué estrategia tiene el gobierno de Huixquilucan en esto? Si tiene algo reforzado o algo planeado, porque digo, lamentablemente hace unos días nos tocó vivir algo similar. Yo vivo en la delegación Miguel Hidalgo. Las autoridades, la verdad, respondieron muy, muy bien, pero creo que son cosas que no deberíamos de estar viviendo, pero se van a dar, dado el fenómeno que estamos viviendo, pues bueno, vaya, a nivel mundial. Mira, el día de hoy salieron los números del Sistema Nacional de Seguridad del Secretariado. En Huixquilucan, en robo a casa habitación, en el 2020 he bajado el 43%. Ajá. En robo, en robo, en robo a negocios el 25%. En transporte público, el 54%. ¿Qué quiere decir? De enero, febrero, marzo y abril, en cuatro meses nada más tuvimos cuatro robo. Esos son unos números, la verdad es que impresionante. Robo a transeutes, menos el 25%. Y aquí están los números, los quieren chequear, son públicos. Y en delitos sexuales, menos el 21%. Son números que estamos dando resultados en el municipio de Huixquilucan. Y hoy Huixquilucan está muy seguro. Y yo le digo a toda la gente que vive en el municipio de Huixquilucan que en esta pandemia no hay ningún problema. Reforzamos los operativos. Yo personalmente estoy checando los casi 24 horas. La verdad es que duermo muy poco para que la gente esté tranquila en esta pandemia. Ay, pues qué bueno que nos dices así, sobre todo que te expresas de esa forma. Oye, platícame un poquito del hashtag que posicionaste en Twitter cuando se aprueba la ley de amnistía. Y en donde, pues bueno, dicen que se liberen recursos y no delincuentes. Así es. Esta es una postura que he visto muy férrea de muchos panistas. Y pues bueno, se aplaude que haya o que se esté formando un bloque fuerte de oposición. Así es. Fíjate que no estamos de acuerdo en liberar a delincuentes. Esto viene a partir de la famosa 4T, en donde liberan reos y no recursos, que es lo que le hemos pedido al presidente de la república, que liberen recursos para los municipios, los estados en tema de seguridad, y no que liberen a gente que cometió delitos. ¿No? Y obviamente... Y sobre todo en esta época. Sobre todo en esta época que salgan, porque está comprobado que un gran porcentaje de la gente que sale vuelve a las dos o tres semanas a cometer algún delito. Por eso que fuimos muy duros. Como bien lo dices, en Acción Nacional estamos levantando la voz. Y estamos levantando la voz a favor de los ciudadanos. Y también hay que decirlo. Si el presidente tuviera alguna acción positiva, yo sería el primero de decirlo. Hay que dejarlo muy en claro. Porque si le hubiera ido bien al presidente, le va bien a México. No le está yendo bien al presidente por sus ocurrencias de todos los días. Te duermes y dices, oye, ya no va a haber otra ocurrencia mayor. Y al otro día te levantas y ya hay una más. ¿No? Y esto obviamente nos está llevando como país. Pues ahí están los números. Ahí están... Hoy en la mañana lo hicieron en una entrevista. Pues ahí están los números. ¿No? En este año vamos a tener un crecimiento menos 7%. Pero hay que decirlo que cuando entramos a esta pandemia teníamos un crecimiento cero. Cuando el presidente de la República en todas sus entrevistas decía que iba a crecer al 4%. Al 5%. Que él sí sabía cómo gobernar. Al presidente no le interesan las empresas y los empresarios. Y lo que hay que dejarlo muy en claro. El gobierno no da empleos. Los que dan los empleos son los empresarios. Y se tiene que hacer un trabajo en conjunto empresarios y empleados. Porque es un mismo equipo. El gobierno no da empleos. La micro y la pequeña y la mediana empresa dan el 70% de empleos en nuestro país. El presidente sale anunciando que va a dar empleos en el Tren Maya. Son empleos temporales. Son empleos de obra, de construcción, pero son temporales. Yo quiero un país en donde nuestros jóvenes tengan empleos que ganen 10 o 12 mil pesos. Yo no quiero un país en donde se le dé 2 mil pesos de un programa social que no sirve. El programa de los ninis no sirve. En el 2019 se gastaron más de 40 mil millones de pesos en este programa. El 3% solo logró tener un empleo formal. Y es lo que está pasando. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos. Más 600 y tantos mil que le inyectan a Pemex este mismo año. Que se fueron a la basura. O sea, vaya, todos estos recursos que en realidad deberíamos de estar ocupando para el sector salud público que está viviendo, pues bueno, un momento muy fuerte. Más 75 mil millones que se tiraron en el aeropuerto. Hay que decirlo. En un aeropuerto en donde independientemente de quién arrancó la obra, era un gran proyecto. Era un proyecto que ya iba a ir al 40%. Y por las decisiones del presidente, porque nada más hay un responsable de ello, el presidente de la república. Presidente de la república para el aeropuerto y se tienen que pagar 75 mil millones de pesos. Se pagaron por obras que no se iban a hacer. Se pagaron. Y empieza un aeropuerto que para toda la gente que nos ve, hoy aparecieron 60 mamuts en el nuevo aeropuerto. ¿Qué va a pasar con eso? Porque a nivel nacional e internacional, pero es zona arqueológica. Pues van a pedir que se pare, porque es zona arqueológica. Hoy aparecen mamuts en Santa Lucía. Obviamente, pues se tiene que parar. Son más señales de que sean Texcoco. Se tiene que parar la obra, porque obviamente a nivel internacional y nacional, pues lo van a pedir, pues es una zona arqueológica. ¿No? Y como eso, pues son ocurrencias y ocurrencias y ocurrencias, somos el único país que estamos construyendo una refinería. Cuando hay países en Europa que en menos de tres años ya va a haber coches que no van a usar gasolina. El 100% de los coches van a ser eléctricos. Somos el único país que está invirtiendo en una refinería. Como bien lo dices tú, eso se tiene que usar en salud, en invertir en empresas, en invertir en hospitales, en caminos. Yo le hago una pregunta a tu auditorio, te hago una pregunta a ti. Dime cuál es una obra que recuerdes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguna. La única obra que han entregado es un camino en Oaxaca. No, y lo hicieron los oaxaqueños. De seis kilómetros, ¿no? Este que fue artesanal, ¿no? Que dice que él empezó este proyecto. No es así. A ver, eso se llama faenas. Y las faenas existen de toda la vida en los municipios, en donde el gobierno das el material y la gente hace la mano de obra. La única obra que ha entregado es este camino en Oaxaca, de ocho o seis kilómetros, en donde la gente lo hizo. Imagínate un presidente de la república, en donde le dice a la ciudadanía que no se necesitan arquitectos ni ingenieros para hacer unas casas, para hacer unas casas, que las familias lo pueden hacer. Quiero que me diga qué familia puede hacer una casa. Que no haya un arquitecto en la familia. Que me diga cómo. O sea, vaya, las palabras y las afirmaciones que hace el presidente son muy delicadas, porque sí no reconoce, en este caso, el trabajo y la importancia de tanto ingenieros, como arquitectos, como incluso los obreros. Así es. Y los economistas, ¿no? Y los economistas. Bueno, vaya, todos. Así es. O sea, está polarizando al país, que creo que eso es lo que ya sabemos. Pero sí, vaya, esto lo pregunto en reiteradas ocasiones. Necesitamos una oposición fuerte. Más allá de la crítica, alguien se enfrentan, le dicen, ¿qué pasa? No, a ver. Porque los mexicanos estamos ávidos de algo, de, por favor, sálvenos. A ver, bueno, todos los días en Acción Nacional hacemos ese trabajo. No sé si recuerdan, hace algunos meses, las y los presidentes municipales fuimos a Palacio Nacional a levantar la voz. Y nos recibieron con gas lacrimógeno. Pero en Acción Nacional estamos levantando la voz. Y lo vuelvo a repetir. Estamos levantando la voz por los ciudadanos. Porque no es correcto lo que hace el presidente de la República. Porque si el presidente de la República haría alguna obra en beneficio, realmente, créeme, que yo, como oposición, como Acción Nacional, sería el primero de reconocérselo. No hay ninguna obra. Nada más es esta en Oaxaca. ¿Qué camino ha entregado? ¿Qué hospital ha entregado? ¿Qué obra hay? El Tren Maya, que no va a servir el Tren Maya. A ver, hay que dejarlo muy en claro. El Tren Maya no es un proyecto que vaya a servir. O la refinería, no va a servir tampoco la refinería. El aeropuerto, pues ya también ya han declarado aerolíneas que no van a aterrizar ahí. Y hoy, pues aparecen mamuts. Esas son las obras del presidente de la República. Cuando debería de estar haciendo caminos, debería de estar haciendo hospitales por el bien de la gente. Y cómo le haces como alcalde para que todo este tema de desinformación diaria que de repente viene de Palacio Nacional no confunda a los ciudadanos de Whiskey Lucan. Sobre todo, por ejemplo, ahora con las fechas que está dando de apertura de ciertos cuestiones. O sea, que ya podemos salir, de que ya se pueden abrir ciertos comercios, de que ya pueden ir a la escuela. Vaya. De que la pandemia ya la controló. Exacto, o sea, como estos desaciertos, pues vaya la comunicación del gobierno federal ante la emergencia nacional sin ponerle algún calificativo de buena o mala. Simplemente creo que es diferente a las decisiones que ustedes han tomado. En el momento que el encargado de llevar esta crisis, el subsecretario, se pone el 10 de mayo a leer poesía para las mamás, pues hay algo que está mal, ¿no? Y obviamente el presidente, pues ha faltado a la verdad a los mexicanos. Hay que decirlo. El presidente le ha mentido a México. Y lo podemos ver, por ejemplo, hace algunas semanas en donde decía que no pasaba nada, que nos abrazáramos, que no pasa nada. Después todavía hace unas pocas semanas en Oaxaca. Le dijo a la gente salgan a comer, salgan a comer en familia cuando ya había muerto. El presidente le ha mentido a México. El presidente dijo algunas hace dos o tres semanas que ya estaba controlada la pandemia, que ya la había domado. No es así. Y la curva no la han parado. Esta explicación de que dicen que si no hubiera crecido el 75 por ciento, que por eso ya la aplanaron, pues es completamente falso. A ver, ¿y qué hago todos los días informando en el municipio de Huizquilucan a toda nuestra gente? Todos los días estamos informando, 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 vía redes, vía chats, vía liderazgos. Es como todos los días puede informar al municipio de Huizquilucan. Para que justo no haya este cruce de información, ¿no? Así es. Porque mucha gente, vaya, si le hace caso, pues claro, evidentemente al presidente. Claro. Estamos esperando que alguien nos diga cuándo podemos salir, cuándo podemos activar los comercios, cuándo la economía se va a reactivar. E incluso, ya, híjole, ya hay varios chistes en las redes de, pues cada dos semanas nos dicen que estamos llegando a la punta de la coro y no más nada. Que no importa qué semana es. No sabía que hay días que hay bien. Exacto. No importa. Sí, sí, sí. La verdad es que muy mal, muy mal. Y tenemos que dejar muy en claro que todavía faltan días, que faltan semanas para poder empezar a salir a esta nueva normalidad, como ellos le llaman. Todavía falta algunas semanas. Más o menos como cuántas semanas te calculas para nosotros. Digo, si nos puedes dar una orientada. Mira, yo creo, yo creo que no va a ser menos de aquí al 15 de junio para empezar a revisar cómo vamos. Yo no lo veo. ¿Colegios, escuelas, retomar actividades escolares? No, hasta septiembre. A ver, a todas las mamás que nos ven, les damos la grata noticia que van a regresar sus niños hasta septiembre. O incluso puede ser que regresen y sigan tomando clases en línea. Porque vaya, o sea, los niños siguen, o sea, ¿cómo le explicas a unos bebés de primaria no jueguen, no se toquen, guarden dos metros de distancia? No, no, a ver, yo estoy seguro que las clases no van a regresar hasta septiembre. No hay manera de que regresen los niños hasta septiembre. Es lo que yo veo. Por lo pronto en Whisky Lucan así va a ser. No, no, en Whisky Lucan así va a ser. Tenemos muchísimas, híjole, muchísimas opiniones aquí, te los quiero leer, y sobre todo tus comentarios y preguntas, porque veo que eres un alcalde muy querido, además. Muchas gracias. Susana del Bosque, Quique Vargas, Linda Escala, saludos, acá andan saludos, excelente programa, Judith Miranda, hola mi presidente, excelente programa, Alfredo Rangel, juntos salimos adelante, José Villavicencio, saludos, Edgar Castillo, saludos, Gaby Aguilar, Enrique, el mejor, Daniela Neach, Medellín, Enrique Vargas, el mejor presidente municipal, Roberto Domínguez Linares, siempre hablando con la verdad, bravo, Okan Dance, soy de Whisky Lucan, Erika Larraguerri, Whisky Lucan entendió, Toque Ráfaga, sin duda, el mejor alcalde de México, Judith Miranda, un gran presidente municipal, con decisiones y acciones certeras, David Montes de Oca, excelente trabajo, Erika Larraguerri, se paró gracias a su trabajo incansable para mantenernos a todos en casa, cuidados, Toca Ráfaga, ojalá tengamos muchos presidentes como Enrique Vargas, sí, por favor, Judith Miranda, aparte de estar al pendiente de todas y de cada una de las comunidades, María José Campo, gran líder municipal, o sea, quiero decirte que hemos tenido varios invitados y nunca he tenido esta respuesta de tanta, tanta felicitación, muchas felicidades. Voy a contar una historia. Por favor, adelante. Fui al programa de Marta de Baile, que me invitó, y me dice, oye, este, a ver, pues checa tú las preguntas, porque aquí siempre le pegan a todos los invitados de política, ¿no? Ajá. Me dice, uno, venta diez, este, le dije, no, a ver, a mí no me van a pegar, vas a ver, me dijo, no, no, para nada, revisa en las redes, y cuando terminamos el programa, le dijo, es el primer político que invito a mi programa, que sale invicto. Sin duda, te lo repito, eres el primer político que sales invicto, o sea, son puras felicitaciones, híjole, María Bucio, Julio López, Vicky Vargas, Jocelyn Delgado, mucha gente muy agradecida, qué padre ver un político así, platicar con un político así. Buenas noches, señor presidente, nuevamente, gracias por todo, felicidades, es un gran logro, Whisky Luca, en el municipio más seguro del país, gracias al mejor gobierno del presidente Vargas. Mira, la verdad es que es un orgullo poder ver la respuesta de la gente, y la verdad es que te compromete aún más, ¿no? Es que es con mucha satisfacción el poder ver la respuesta de la gente, y es en donde dices, pues vale la pena estar los domingos a las 12 de la noche viendo temas, porque yo trabajo de lunes a domingo, créeme que me encanta, me encanta. No, el servicio público es algo que sin duda te tiene que apasionar. Así es, yo les comparto que yo soy empresario, yo vengo de una familia de empresarios, tenemos empresas de hace 44 años, mi edad, y la verdad es que yo amo trabajar, amo ayudar a la gente. Hoy que estaba en la oficina revisando temas, le saqué un video a la oficina y se lo mandé al chat de la familia, les dije, es que amo trabajar, de verdad. Amo trabajar por la gente, ver que podemos ayudar, ver que la gente le puede hacer un cambio. Y yo te quiero comentar que yo todos los días ayudo a gente, aparte del gobierno en lo personal, yo todos los días ayudo a alguien. Es una meta que me puse cuando entré al servicio público, ayudar a gente, y la verdad es que he ayudado a mucha gente, y lo digo con mucho orgullo. Hay mucha gente que le ha salvado la vida, y créeme que eso, pues son puntos que yo en lo personal lo hago porque Dios ve eso. Dios ve que ayudas, y Dios entre más ayudas, más te ayuda. Eso sí lo tengo muy claro y muy verificado. No, y que sin duda alguna son posiciones muy privilegiadas y que el hecho de servir o ser servidor público, como lo dice la palabra, pues bueno, tienes que estar al servicio de la gente y ser un canal facilitador de todo, de lo que necesite tu gente para el bien común, que lamentablemente a muchos de repente se les olvida. A ver, Enrique Vargas, te voy a dar el ligazo. ¿Vas a aventarte por la gobernatura del Estado de México? Mira, yo no veo que algún político sea su sueño gobernar su Estado. Para todos los políticos, desde regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados, líderes, pues es un sueño gobernar el Estado de México. Faltan tres años para el 2023. No es nada. No es nada. Yo estoy trabajando en mi municipio, estoy dando resultados. Siempre he sido el alcalde mejor calificado. Hoy Whisky Lucan es un referente a nivel nacional. Antes del COVID teníamos más de dos mil millones de dólares en inversión privada. Y obviamente mis cartas, pues son muy, muy potentes y son de resultados. De aquí iré a la Cámara local. Voy a volver a regresar a la Cámara local. Ya fui diputado local. Y de ahí en el 2023 seguramente estaré compitiendo por la gobernatura. Y yo sí te digo una cosa. Yo no compito, yo gano. Yo no he perdido ninguna elección y ninguna designación. Y así voy a seguir hacia adelante en mi carrera política. Perfecto. De ser una voz de varios mexicanos. Sobre todo por el tema ya del desacuerdo. No solo a esta nueva clase política, sino en general a todos los políticos. A ver, sin duda nuestro México ha cambiado. A partir del julio de 2018 cambió totalmente. Tenemos un líder de un movimiento en funciones como presidente de la república. Porque el presidente de la república hoy no ha trabajado como lo que debería ser. Un líder de todos los mexicanos. No. Él nada más ve por su gente. Él ve por la parte electoral que a él le toca. Yo no entiendo cómo un presidente puede dividir tanto un país. Cómo puede decirles chairos. Cómo puede decir fifís. Y en fin, todos los días adversarios. A los empresarios los trata como. A los periodistas, no, a los médicos, a los médicos en plena pandemia que les haya dicho que ellos nada más veían este salvar vidas por dinero en plena pandemia que se tuvo que disculpar. Pues obviamente para el 2021 va a cambiar completamente. Eso sí, te lo aseguro. Como bien lo dicen los ciudadanos, muchos ciudadanos están muy enojados. Muchos ciudadanos todos los días dicen qué podemos hacer. Y esos ciudadanos. Y esos ciudadanos. El 6 de junio de 2021 van a salir a votar y van a salir a expresarse que el desacuerdo que hay con el gobierno de la república, el desacuerdo que hay con el gobierno, con el, con el partido del presidente de la república. Hace una semana, unos días vimos lo de la ocurrencia de su presidente, lo del Inegi, ¿no? Completamente anticonstitucional. Pero aparte, algo que sabe que va a dañar a la sociedad, a todos los niveles, ¿eh? También te lo quiero decir. Yo vi comentarios de amigos que tienen un nivel medio, bien, muy enojados. También vi amigos que tienen una, una chamba muy decente, muy enojados. Decían, oye, ¿por qué van a entrar a mi casa para ver si yo tengo una tele de plasma o no? ¿Por qué? ¿No? Y obviamente, pues esta parte de Morena quieren ser socialistas, porque no lo son, ¿eh? Hay que decir, no lo son. Tratan de ser socialistas con estas ideas del pasado y con estas ideas de un Venezuela. Hay que decirlo, ¿eh? Esto, si no lo paramos, va a llegar a ser un Venezuela. Muchos decían que no. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra del presidente de Morena con su iniciativa. ¿Crees que esta iniciativa podría, este, porque sé que hay un colectivo muy importante que se llama Tú por México, que está encabezando una carta donde se impida que esto se vuelva una iniciativa? No, a ver, a ver, pero no, no va a pasar. Hay que, hay que decirlo ya. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República salió a decirlo. El presidente de la República ayer lo comentó que no, que no estaba de acuerdo a lo que el presidente Morena le dice, pues que no está de florero, ¿no? Pero esas son las ideas de esta famosa 4T, que no va a funcionar en México. Esta parte que dice el presidente de liberales y de, a ver, realmente el presidente lo único que hace es dividir. Enrique, ¿y por qué hacerlo? ¿Y por qué esos comentarios? ¿Y por qué esas declaraciones? Justo cuando todos estamos en casa, viviendo incertidumbre, viendo que la economía está detenida, no sabemos qué viene y todavía te hace, este tema de los tengo encerrados con miedo me conviene, porque en México nunca se había vivido así. Yo me acuerdo de siempre vivir en un México libre, en paz, tranquilo. Siempre habían criticado a mi partido, pero, híjole, todo funcionaba. Sí, a ver, México no era perfecto, hay que decirlo. En México gobernó el PRI, en México gobernó el PAN, pero México era un México de instituciones. Era un México en donde había guarderías. Era un México en donde el presidente de la República no atacaba todos los días a sectores. No era perfecto. Por supuesto que no era perfecto México. Pero México estaba mucho mejor de lo que estamos ahorita. Eso hay que decirlo. Y es lo que queremos todos los mexicanos. Volver a ese México. Volver a ese México en donde no, en donde no todos los días tenías que ver el presidente de la República. ¿A quién quería atacar? Ver a un partido como Morena, los que quieren entrar a las casas, a medir la riqueza. No, a ver, yo quiero un México de empresarios. Yo quiero un México que salga adelante. Yo quiero un México para competir en el mundo. Yo quiero un México del futuro. Yo no quiero un México del pasado como lo estamos viviendo ahorita. Yo no quiero un México en donde quieren quemar carbón. No. Yo quiero un México del futuro y es lo que quiere toda la gente. Quiere un México. Quiere un México en donde haya oportunidades para los jóvenes, en donde puedan tener un empleo. No tener dos mil pesos al mes de un programa social que intera. No. Yo quiero un México que va a salir adelante y yo te lo aseguro que lo vamos a tener. Yo te aseguro que la sociedad ya está cansada de todos los días que haya una ocurrencia de parte del gobierno federal y de parte de los gobiernos de Morena, de los estados y de los municipios, porque si tú ves las mediciones, los peores gobiernos municipales son los de Morena, los peores gobiernos estatales son los de Morena, porque sabes que no saben gobernar, no saben gobernar, no saben lo que son las necesidades de los ciudadanos. Y ahí están. Los ciudadanos son los que los califican. No, no los, no los propios gobiernos, los ciudadanos son los que los califican y los ciudadanos los califican mal a los gobiernos de Morena. Una pregunta. En el Estado de México, específicamente en Whisky Lucan, ¿apoyan a los empresarios? ¿Estás apoyando a los empresarios ahorita? Claro que sí. Bueno, tan es así que teníamos dos mil millones de dólares en inversión privada. Los empresarios confían en el gobierno municipal de Whisky Lucan y estamos para apoyar a los empresarios, porque en el momento que tú apoyas a los empresarios, y hay que también dejar algo en claro, los empresarios son desde el empresario que tiene dos empleados, tres empleados, en donde pudo ahorrar, pudo abrir un negocio y tiene dos o tres empleados, él ya es un empresario, porque el presidente siempre que se refiere a los empresarios siempre habla de Carlos Slim. Qué bueno que tenemos un Carlos Slim en el país, pero esos no son los empresarios de México. Los empresarios de México son los que tienen dos, tres, diez, veinte, treinta empleados, en donde no tienen para pagar la quincena y salen adelante las empresas, en donde invierten el dinero y el patrimonio de su familia para sacar adelante, y en donde ese equipo de empleados y empresa tiene que salir adelante, y es lo que el gobierno federal no lo ve, no ve que son equipos entre empleados y empresarios para poder salir adelante. Así es. Enrique, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Pero por favor, un mensaje a toda la gente de Whisky Lucan que les quieras dejar. Bueno, primero agradecerte esta oportunidad de estar aquí en el programa. Cada que me invites voy a estar aquí, estoy muy a gusto. Y decirle a toda la gente de Whisky Lucan, primero agradecerles, agradecerles de corazón que me hayan permitido estar al frente del gobierno, en donde di resultados. Puedo caminar con la frente en alto en el municipio de Whisky Lucan por el trabajo que hemos hecho. De verdad que cuando camino, porque me gusta mucho caminar en la zona, en la cabeza municipal, en las zonas populares, y ver cómo te saluda la gente, créeme que es un gran orgullo poder caminar y que me digan gracias, presidente, por este apoyo. Gracias, presidente, por este apoyo. Tenemos un complejo que se llama Rosa Mística, que me gustaría un día que fueras, porque no hay un complejo igual de salud en ningún municipio. Hemos salvado vidas. Tenemos dos hospitales municipales ahí. Van más de 500 niños que nacen. Tenemos un centro de rehabilitación, en donde ha llegado gente que no caminaba y hoy corren. En donde han llegado niños que les dijeron a sus mamás que no iban a hablar. Y hoy hablan y presentan los eventos del DIF, en donde tenemos la primera guardería para niños especiales, en donde las familias llegan, los dejan, les damos terapia y las familias pueden salir. En donde tenemos un albergue para niños, en donde les cambiamos la vida, porque los niños se quedan sin sus papás y les cambiamos la vida. Y me gustaría mucho que fueras a ver ese complejo. Y ver todo lo que hemos hecho en el municipio de Huizquilucan para que vean lo que hoy es Huizquilucan. Y de verdad, de corazón, les agradezco a todos que me hayan dado la oportunidad de poder gobernar el municipio de Huizquilucan y que estos son los resultados. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, creo que hoy por hoy es el momento para abrazar mucho más fuerte a cada una de las personas que siguen en Huizquilucan y que se sientan protegidos por su alcalde. Así es. Que están bien representados. Así es. Vamos a salir adelante. Nuestro país es un gran país. Nuestro México siempre sale adelante. Es fuerte. Y de la mano de Dios vamos a salir de esta pandemia. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Les vamos a estar enviando, por favor, alcalde. Le mandaron muchísimos mensajes. Entonces, me encantaría que se meta también a contestarlos porque no puede dejar así a sus fans. Entonces, la promesa ya está ahí. Y nos vemos el próximo miércoles en The White Table. La vida de la política. Y pues bueno. Cuídense mucho. No salgan de sus casas, ya saben. Y pues bueno. Muchas gracias por todo, alcalde. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Bye.